La Municipalidad de Trujillo, a través de la Subgerencia de Derechos Humanos, desarrollará el proyecto Social Libertad, que tendrá por objetivo a largo plazo reducir los casos de embarazos adolescentes en las zonas con mayores índices de pobreza. Claro, esta es la prevención, estas son las tareas municipales, articular los esfuerzos por las distintas áreas y con los profesionales que requiere cada actividad. En este caso han escuchado la narración de quienes en este inicio están conformados este plan piloto y ver a partir de la quincena de noviembre, ¿cómo es que se van obteniendo los resultados? Uno de los principales problemas y que lo vemos como una política pública nacional es la prevención del embarazo adolescente, la Subgerencia de Salud cuenta con el Plan Presupuestal 002, el cual trata de velar que estas tasas, estos índices se reduzcan, pero teniendo en consideración que el trabajo que hace la Municipalidad es un trabajo de seguridad y de educación para prevenir de esa manera muchos problemas como la violencia, seguridad humana. Y va a estar intercalado cada uno, son seis módulos, cada uno de los módulos va a estar intercalado con un componente social, recreativo, deportivo. ¿Qué es lo que queremos? En sí, enganchar en cada uno de los componentes a los participantes de este proyecto, ¿no? Tenemos dos instituciones, por eso el proyecto es Proyecto Piloto, son la institución Lizar Saburo y el Colegio Virgen del Carmen de Alto Trujillo. Por consiguiente, se buscará cambiar las actitudes de los menores que se encuentran en situaciones de riesgo como la pobreza o el hacinamiento, el cual se sabe que resulta ser muchas veces el escenario donde se suscitan las violaciones. Cabe resaltar que en 2016 se registraron 263 embarazos adolescentes solo en el porvenir, precisamente en uno de los distritos menos favorecidos de la provincia. Además, los resultados del Proyecto Libertad serán medidos a partir del número de deserciones escolares por embarazo adolescente en la zona atendida a finales del año 2018. Gracias por ver el video.